en la zona han provocado el incremento de enfermedades respiratorias hasta en un 30%. A raíz del gran número de divorcios, planean hacer obligatoria las pláticas prematrimoniales como un programa piloto del Registro Civil en Tijuana. Vamos a las noticias con una inversión de 22 millones de pesos. El gobierno del Estado entregó la obra del plantel CECITE Baja California en Ensenada. Además, se entregaron becas a estudiantes de apoyos a madres trabajadoras. Gabriela Sánchez, reportera. El gobernador del Estado hizo entrega del módulo B y C al plantel CECITE BC con un total de 16 aulas que permitirán la capacidad de 1.200 jóvenes, así como también la entrega de dos talleres, el taller de alimentos y el taller de software y una plaza cívica. Con estas aulas usted garantiza duplicar o triplicar, si así se quiere, la capacidad de alumnos de nuevo ingreso para Ensenada. El año pasado otorgamos 400 lugares, este año presupuestalmente traemos 800 y además físicamente tenemos infraestructura para 1.200, si así se requiere. José Guadalupe Osuna Millán otorgó becas educativas a 657 jóvenes estudiantes de CECITE BC, los cuales representan el 52% de alumnos beneficiados con estos apoyos, además de la entrega de apoyo económico a 50 madres trabajadoras. Yo no quiero que ningún joven, por motivos económicos, deje de venir a la escuela. Montenegro Espinosa, director de CECITE, exhortó a los alumnos a que cuiden las nuevas instalaciones, que trabajen, que estudien, que se diviertan, pero sobre todo que sean mejores cada día. Este esfuerzo del gobierno del estado está permitiendo para este ciclo escolar atender 25.500 alumnos, de los cuales 13.200 serán de nuevo ingreso. Una educación de calidad integral es la mejor inversión que podemos hacer hoy en los ciudadanos del mañana, finalizó Osuna Millán. Nos hemos convencido de que no hay mejor herencia que le podamos dar a nuestros hijos de una buena educación, una buena formación para la vida. Con imágenes de Francisco La Chica, informó para síntesis Gabriela Sánchez. Contemoc Cardona, quien es el secretario de Gobierno de Baja California, dijo que la administración estatal apoya las reformas políticas que se están buscando en la entidad de parte del Congreso. El funcionario explicó que es necesario que se busquen las modificaciones a la ley para que se contemple incluso la participación de candidatos ciudadanos en futuras elecciones. La reforma política debe de buscar un beneficio tangible para la sociedad. Cardona Benavides aseguró que la ciudadanía cada vez tiene una cultura política más avanzada, lo que se refleja en los resultados de las recientes elecciones. Al PRI le ha ido como le fue y al PAN le fue como le fue, justamente porque la sociedad, al final de cuentas, pocos o muchos que participemos, finalmente tontos no somos. Y sabemos muy bien poner a cada quien en su lugar y a cada quien darle su espacio. Yo creo que en la medida que agrupaciones de la sociedad civil como este tipo de grupos sigan haciendo ejercicio responsable de la libertad y generar opinión, en esa medida es como vamos a seguir haciendo conciencia para efectos de que la política es tan importante que no solamente puede pertenecer a la política, a los políticos. Y analiza el Ayuntamiento de Mexicali la privatización de los servicios de recolección de basura y alumbrado público. Este jueves el alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, expuso que su administración está analizando la posibilidad de privatizar los servicios de recolección de basura y alumbrado público, ya que representaría un ahorro significativo para el Ayuntamiento. Estamos viendo donde podamos tener nosotros un ahorro bien hecho en el Ayuntamiento, se verá el tema, que todo sea en beneficio de que tengamos menos gasto en la cuestión operativa. Solo en alumbrado público, el Ayuntamiento aporta 85 millones de pesos anualmente. El alumbrado público, ¿cuánto nos cuesta ahorita? 85 millones de pesos al año. Ya no gastarías esos 85 millones de pesos, ya das una concesión a un privado y ellos se encargan de cambiar el 100% de las luminarias, de cambiarlo a una energía mucho más ahorradora. El alcalde aclaró que la privatización del alumbrado público no repercutirá en los bolsillos de los mexicalenses. Somos la única ciudad en todo México, así nos lo han dicho, despachos que han venido, que no cobramos el derecho al alumbrado público, aquí no lo cobramos. A ustedes no les cuesta más el DAP, exactamente, el DAP en Aguascalientes te cobran el DAP, te llega a ti tu recibo de la luz y dentro de la luz tú pagas un derecho de alumbrado público y lo vas pagando mes con mes. Aquí en Mexicali no hay DAP, aquí en Mexicali con el pago del predial viene tu servicio del alumbrado público. Estos proyectos, explicó, no son un hecho, únicamente se está analizando su viabilidad. Son temas bastante difíciles, que son proyectos que se tienen que revisar, analizar, empezar a platicarse. Digo, que no salga la noticia como que ya es un hecho, porque no es un hecho y al rato va a tener hasta manifestaciones de los recolectores de basura, ellos saben que son proyectos que ahí están sobre la mesa, es un estudio que se tienen que realizar y en su momento negociarlo, si es viable o no es viable. En Mexicali con imágenes de Francisco Fregoso, Heriberto Reyes, en síntesis. Comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana dicen estar preparando las estrategias necesarias para la entrada en vigor de la zona económica estratégica anunciada este lunes en la Ciudad de México. Karim Chalita, presidente de Canaco en Tijuana, dijo que lo principal es la puesta en marcha de campañas de promoción del otro lado de la frontera, para de esta forma atraer al mayor número de consumidores de California. También comentó que esta es una oportunidad para que se detone la economía de la región y se logre la creación de nuevos empleos. Se tendría que llevar a cabo una campaña de concientización para que todas estas fracciones que están agrupadas en distintos sectores se den a conocer de qué manera se pudiesen comercializar y cuáles serían las ventajas competitivas a integrarlas legalmente y también importarlas legalmente al país y poder comercializarlas en la región. Tenemos más noticias para usted y en síntesis, antes una pausa, aquí lo esperamos. En ley todos los días te damos más. Más cosas a mejores precios, más variedad, más surtido y más ofertas. 30% de descuento en bolsas para dama, billeteras, relojes de pulso y lentes. Ven a ley y ahorra en todas tus compras. Ley. Tijuana no se detiene. Con una inversión total de 14 millones de pesos, la pavimentación de la Avenida Internacional con losas de concreto hidráulico beneficia, además de las miles de familias de la zona, a todo el turismo extranjero que visita nuestra región. Tijuana merece vialidades dignas para seguir avanzando. Dinos qué quieres celebrar y The Antro lo hará realidad. Planeación y coordinación de cualquier tipo de evento, convenciones, lanzamiento de productos, ambientación de fiestas temáticas y más. The Antro tiene lo que necesitas para que tu evento sea tal como lo imaginaste. Iluminación, salas lounge, chista de baile iluminada, barra, mesas bar, sonido, pantallas gigantes y todo lo que necesitas para tu evento. The Antro hará de tu celebración algo inolvidable. Hola, ¿qué? ¿Buscando trabajo? Sí, todavía. A ver, a ver, ¿hablas inglés? Yes. ¿Sabes usar computadoras? Sí. ¿Y buscas un lugar con un buen ambiente de trabajo? Sí, claro. Pues entonces ya la hiciste, porque en Telvista siempre tenemos trabajo para ti. Llama al 843-5555, 843-5555 y ven a trabajar a Telvista. Yo con el zócalo, ¿y tú? No hay cómo conocer, no hay cómo informarse para poder dar una opinión, me parece una opinión excelente, me parece un proyecto que va a beneficiar mucho la ciudad, un detonador además económico, pues cuando hay un proyecto de ese tipo, pues lógicamente se expande lo que es la obra, lo que es el empleo, lo que es el nivel económico se favorece. Zócalo 11 de julio, conócelo, vívelo, porque ya es tuyo. El programa de las películas, los detalles de producción, por supuesto, las entrevistas también con los directores y los actores de esta película y noticias, noticias en general del séptimo arte y la cartelera para que hagas bien todo tu plan para este fin de semana y disfrutes del cine. Que bueno que sigue con nosotros en más noticias, contenedores con residuos tóxicos fueron localizados en un predio baldío del fraccionamiento Arboledas en Tijuana. La unidad de materiales peligrosos de la dirección de bomberos de Tijuana y elementos de Profepa acudieron al llamado de emergencia. Lo que se hizo fue tratar de evaluar, tomar algunas muestras para ver qué procedía. Una vez que se hizo eso, pues encontramos sustancias químicas que pueden ser así como que peligrosas para la gente, entre ellas corrosivos. Corrosivos en contacto directo con la piel, pues te genera una quemadura fuerte. Al menos 25 contenedores fueron inspeccionados bajo estrictas medidas de seguridad, ya que se desconocía qué tipo de material contenían y los riesgos que representaban para los traga humo. El procedimiento fue con equipo especializado, pues tratar de evaluar la situación y tomar las muestras que te comento. Una vez que ya teníamos las muestras, se les dio tratamiento a las muestras para ubicar qué eran. Lo que procede por parte de nosotros, pues es notificar, ¿no? Las dependencias como Profepa para que tomen ellos las medidas que requieran en su ámbito, ¿no? También, igual. Y bueno, pues que le den el seguimiento para finalizar esta situación. Se sospecha que los corrosivos caducados fueron abandonados por empleados de alguna empresa maquiladora, ya que en esa zona están ubicadas muchas industrias que utilizan este tipo de materiales para sus procesos industriales. Este tipo de material representa un riesgo importante para la ciudadanía si es que llegaran a tener contacto con este material corrosivo. La industria, una vez que trabaja con estas sustancias químicas, debería de disponer estas sustancias de manera legal. Tiene que haber un proveedor que haga ese trabajo, lo lleve y lo confine en un área. Todo esto tiene un proceso de legalidad que es regulado por Profepa. Industriales aseguran que las empresas deben de ser socialmente responsables en el manejo de sus materiales peligrosos. Le pide a la ciudadanía que reporte cualquier situación irregular a los números de emergencia de las corporaciones policiacas, ya que el mal manejo de residuos, como los abandonados este jueves, podrán ocasionar una tragedia. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis. Este jueves se realizó la primera entrega de un programa de software contra la pornografía infantil en la Escuela Secundaria Nº 15 de la Ciudad de Tijuana, por parte de la compañía SOSBIA. Esta empresa fue la creadora del sistema denominado SAINT, que permite bloquear los sitios pornográficos a través de un detector especial de videos e imágenes inapropiadas. De acuerdo a los directivos de la compañía, en los próximos meses se realizará el mismo tipo de donativo en varias escuelas de la entidad. Además, se capacitará a los maestros de los planteles para la correcta utilización del programa. De los filtros, funcionan bloqueando un URL, o sea, la dirección. O toman palabras y las eliminan. Pero a veces, si tú quieres estudiar, por ejemplo, sobre la prostitución y tienes como reportero que estudiar sobre eso, los bloqueadores te van a quitar eso porque ven una palabra como mala. Nosotros decidimos analizar el contenido. Sí vemos el URL, sí vemos palabras, pero es un conjunto de varias cosas que dan el resultado para bloquear la página que es mala. Una de las metas del sistema educativo estatal para lo que resta de la administración del gobernador Osunamillán es dotar de computadoras portátiles a la totalidad de los maestros en la entidad. La semana pasada se entregaron 500 laptops y en los siguientes días se otorgarán 400 más. La idea es ir proporcionando la tecnología adecuada a los profesores de forma paulatina, iniciando con los docentes mejor evaluados. Cabe señalar que en Baja California se tiene el registro de más de 14 mil maestros. Necesitamos que los maestros alcancen a los niños. Aquí sucede a la inversa. Normalmente los maestros tienen más conocimiento de los temas que los niños, por eso son maestros, pero en temas de tecnología e información los niños nos enseñan. Y mientras más pequeños, más. Es impresionante lo que estamos enfrentando, ustedes lo saben. Y justamente el 40% de las viviendas en Baja California cuenta con acceso a Internet, esto de acuerdo a los datos arrojados en el último Censo de Población y Vivienda, realizado por el Inegi en el 2010. Nuestro Estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en el tema de conectividad a la red. La cercanía con los Estados Unidos, la competencia entre las compañías que ofrecen este servicio y las condiciones económicas en nuestra región son algunos de los factores. El Internet ofrece además de la comunicación masiva inmediata, la información y el ahorro de tiempo, múltiples ventajas para la vida cotidiana.